Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy tenemos mazo del suscriptor, muchas gracias a Rasca por habernos enviado este mazo que es una Slesnia de contadores pero muy especial, muy a su estilo y que además es de histórico. Aquí yo diría una cosa, el mazo es de histórico únicamente por una carta, que es el cieno biogénico, que es una carta que rotó fuera de estándar en septiembre, entonces yo creo que este mazo se podría adaptar a estándar quitando los cienos biogénicos y metiendo serpiente reptarroca por ellos y ya está, ya tienes el mazo de estándar. Bueno, también habría que cambiar esas tierras, que ahora mismo ya no están, esta de aquí, el árboleda pétalo solar y el jardín del templo, que ya no están en estándar, los cambias por bosques y llanuras y ya está, ¿vale? Entonces ya digo que el mazo es de histórico pero que se puede adaptar perfectamente a estándar, es un mazo de contadores, así que todas sus criaturas o ponen contadores o tienen contadores o todas sus cartas ponen contadores o siempre algo relacionado con contadores, ¿vale? Entonces, azote del bosque salvaje, como siempre, hacemos un pequeño detecte del mazo, os comento las cartas que lleva y luego nos jugamos unas partillas con él. Es una criatura que entra con X contadores más un más uno sobre ella, cuesta X y verde, y siempre que se ponen contadores sobre otras criaturas también se pone sobre ella, ¿no? Entonces puede ser gigantesca en este mazo, ¿no? Esa es con nuestra primera punta de lanza, si llevásemos serpiente reptarroca en lugar de cieno biogénico, pues también serpiente reptarroca, por cierto, por si alguien está un poquito perdido, lo vamos a mostrar, la serpiente reptarroca es esta carta de aquí, cuesta X y entra con X contadores más un más uno, protección contra multicolor, alcance, arrolla, ¿vale? Entonces sería la elección, yo creo, para convertir el mazo en estándar, así de sencillo. Bien, seguimos, cieno carroñero, excelente contra cementerios, se le ponen contadores más uno más uno, mentora del conclave, ganas vidas igual a su fuerza cuando muere, pone un contador más uno más uno siempre que se ponen contadores, son tus criaturas de coste 2, merecerá la pena poner siempre azote en el primer turno, bueno, en el turno 2 en cuanto puedas, o sea, quiero decir, al no llevar serpiente reptarroca no tenemos jugada de turno 1, ¿vale? Todas tus jugadas empiezan en el turno 2, lo cual es una pequeña pega, una pequeña salvedad que le pondría al mazo. Bueno, es un poco lento, pero ya sabéis, es un mazo casual, es un mazo del suscriptor, no tiene por qué ser súper competitivo, solamente tiene una idea que es buena, que puede ser divertida o entretenida, ¿no? Y llevamos también 4 copias de Solidaridad de Barsri, que lo que hace es poner contadores más uno más uno, eso sí, la pegas que lo pone a velocidad de conjuro, si fuese instantáneo sería la bomba esta carta, la verdad. Al ser conjuro, pues la carta es un poco mediocre, pero en este tipo de mazos pues puede encajar, ¿no? La idea sería esa. Vale, como única defensa del mazo, 4 copias de Ludo del Destierro, bueno, un buen removal, la verdad es que se carga cualquier permanente que no sea tierra por únicamente 3 de mana, así que es razonablemente bueno. Y 4 copias de Cieno de Oran Riev, que cuando entra en juego pone un contador más uno más uno sobre una criatura, y cuando ataca pone un contador más uno más uno extra sobre cada criatura que tuviese contadores más uno más uno. La gracia es cuando en el cuarto turno atacas con esto, y ya tenías en mesa, pues por ejemplo, una mentora del conclave, ¿vale? Y puedes, digamos, poner un montón de contadores más uno más uno. Ya digo, el problema del mazo es que es un poco lento, porque estamos hablando de que esto ataca por primera vez en el cuarto turno. Y si has jugado esto de segundo, y no tienes jugada de primer turno, al final lo que significa esto es que no vas a poder hacer nada, prácticamente cuando ataques con él, al menos de cuarto turno. Tendría que ser a partir del quinto turno, yo creo, cuando va realmente a ser la bomba. Umori reduce el coste de las criaturas, ¿vale? Básicamente lo llevas para eso. Y es un 4-5 por 4, que no está mal. Y Refugio de Felidares, que pone contadores más uno más uno, ¿vale? Yo creo que lo lleva más bien por los contadores más uno más uno que por las fichas 2-2, aunque las dos partes son interesantes. Enviada de la victoria, una copia random. Creo que llevaba dos el mazo y le he quitado una porque me faltaba la segunda... No, no creo que le haya quitado ninguna de estas. No estoy seguro, paramos, nunca toco los listados, así que si he cambiado una carta, será porque me faltaba un comodín o algo por el estilo y no me podía completar el mazo o lo que fuese. Y las 4 copias de Cino Biogénico. Yo creo que este mazo sería mucho mejor en estándar con las 4 Serpientes Reptar Roca. Bueno, yo creo que sería incluso mejor en histórico con 4 Serpientes Reptar Roca por encima del Cino Biogénico, y lo digo por el tema de los costes. Y no tener jugada de primer turno. Ir directamente a por el turno 2 es un poco lento para cualquier formato histórico o estándar. Peor incluso en histórico. Así que este Cino Biogénico, vale, es bestial el Cino Biogénico, lógicamente, cuando entra en un juego, crea un token 2-2, al comienzo del final del turno, o sea, al final del turno pone un contador más 1-1 sobre cada Cieno que controlas. Por cierto, el mazo es un poco un mazo de Cienos, porque tienes Cieno Carroñero, por eso lo lleva, el Cieno Doran Rief, que también es Cieno, y luego el Umori y el Cieno Biogénico, cosa que no había dicho, ¿de acuerdo? Lo comenté en el vídeo de ayer, ayer dije, oye, el mazo de Rasca es un mazo de Us, de Cienos y tal. Creo que dije esa prolines por error, quería decir Cienos. Y sí que es un mazo de Cienos, es un mazo de contadores más 1-1 y de Cienos, y lo lleva un poco por eso, por la sinergia con los Cienos. Entonces, ya digo, el mazo no va a ser 100% competitivo, lo veo muy lento. Pero si en tu quinto turno haces un Cieno Biogénico y ya tenías en mesa un par de Cienos más, es un min fiesta. Por último, Grand Cromledge, una de las mejores formas de ventaja de cartas para un mazo con verde, que además pone contadores más 1-1, así que más sinergia todavía. Bueno, ya digo, va a ser difícil que ganemos alguna partida con este mazo. La idea me gusta mucho, me parece súper original, divertido. Un mazo de Cienos de contadores más 1-1. Pero el problema es que, ¿a poco que nos toque un rival que juegue Goblins o un mazo así rápido, la Azul Blanca de Encantamientos? La Azul Blanca de Encantamientos también es muy rápida y muy buena. Pues lo vas a pasar fatal, te va a ganar, a la cuarto turno te ha matado, ¿no? Y tú en el cuarto turno estás jugando ahí tu 100 o 4 o 5, que no hace nada cuando lo juegas. Vamos a ver. Salimos nosotros, lo cual está bien. Solo dos tierras. Pero con que robemos la tercera tierra el mazo va a empezar a funcionar, así que nos la vamos a quedar. Venga, salgamos con el bosque. A ver, estamos pendientes de robar esa tercera tierra. Si nos robamos la tercera tierra lo vamos a pasar mal. El rival ha empezado con un mulligan. Puede ser nuestra buen condición ese mulligan del rival. Vale, venga, vamos a ello. Venga, salgo con el bosque para no darle información extra innecesaria. Este bosque, este verde blanco va a entrar enderezado en el segundo turno. Vale, tercera tierra, buenas noticias para nosotros. Vamos con el cieno. Vale, se cumple el mazo de cienos. A ver, yo he dicho cambiar el cieno grande por serpiente raptarroca. Sería lo más inteligente para hacer el mazo mejor. Pero claro, perderíamos la magia de los cienos. Eso es totalmente cierto. Le voy a poner el contador más uno, más uno. Venga, el cieno carroñero es lo más inteligente. Es una azul blanca de control. Mal pegui. O sea, bueno, realmente casi cualquier mazo al que nos enfrentemos... ¡Ah, el band! Band de control. Cualquier mazo de verdad al que nos enfrentemos, tier 1, nos va a ganar. Eso estoy casi seguro. Pues ya digo que este mazo es demasiado simple, demasiado plano. Vale, espiral de crecimiento. La verdad es que el rival también ha salido bastante lento. Si os dais cuenta, su primer hechizo... Aquí se come 8, ¿eh? Su primer hechizo ha sido de tercer turno. Y así no es como se gana en histórico tampoco. ¿Sabéis lo que va a pasar? ¿Qué ahora hace rasgar el cielo? O ira de Dios y game over. O sea, se acabó para nosotros. ¡Oh, tierra girada! O sea, que no hay ni ira de Dios ni nada. Pues hemos ganado entonces, ¿o qué? ¡Oh, oh, oh! Me encanta cuando ganamos con un mazo malo. Un mazo bueno, supuestamente. Pues nada, esto no es lo normal, ¿vale? El rival es que no ha jugado ni un solo hechizo. Ha tirado una espiral de crecimiento para robar y acelerarse y no ha hecho nada más. Pero es que es lo que pasa, que hasta el mazo, que parece peor, gana partidas. Este mazo, ya digo, me parece muy interesante. Me parece muy divertida y original la idea de un mazo de contadores más uno, más uno. No sé, les ni a con cienos. O de cienos con contadores más uno, más uno. Como lo queréis llamar. Vais esta salida ya es brutalmente lenta. Nuestra primera jugada es de tercer turno. Me la voy a quedar porque salimos nosotros. Y eso nos confiere cierta ventaja. Y porque cabe la posibilidad de que el rival salga lento también. Y cabe la posibilidad incluso de que robemos una que dura ahora de turno dos. Otro azul blanco. Venga ya. Y nosotros con la salida más lenta de la historia. A ver, el refugio de Felidares es muy bueno, la verdad, contra mazos Azorius de control. Esto es un Azorius de control, seguramente. Como la partida anterior, realmente. Mala suerte porque son pairings malísimos para nosotros. O sea, es muy difícil que nosotros ganemos estos emparejamientos. Muy difícil porque el rival... ¡Ah, no! Es un mazo de espíritus. Otro mazo muy bueno, ¿eh? Supongo que será Bant. Llevará bosque, seguramente le habrá verde. Cuando entra en juego, da antimaleficio a un espíritu objetivo. Y puedes lanzar los espíritus a velocidad instantánea. O sea que, ojito, cuando ataquemos, que nos puede jugar un espíritu a velocidad instantánea. Y nos pilla, nos la lía. Es bueno que se gire entero. ¿Ves el verde? Tiene verde para... Vale. Podríamos matarle sus bichos porque luego nos van a comer. Pegan mucho. Y volando. Nosotros también pegamos bastante, pero va un poquito por delante en la carrera de vidas. ¿Vamos a jugar el Humori? Venga, va. Elegimos... Ojo, si elegimos encantamiento, esto costaría 3 y esto 2. Podríamos jugar los dos el siguiente turno. ¡Llamadme, loco! Pero voy a elegir encantamiento. Poder hacer refugio de felidares más luz del destierro en el mismo turno. Creo que es mejor que hacer el cieno. Porque el cieno está bien, pero pone el contador más uno más uno al final del turno. Entonces no va a dopar mis criaturas hasta el final del turno. Vale, se vuelve a girar entero. Eso es bueno para nosotros. Y ahora... Lo que os decía. Podemos hacer refugio de felidares. Jugamos tierra de turno. Ponemos contador más uno más uno sobre cada criatura. Con lo cual tenemos una pegada salvaje. ¡Ay, me he equivocado! Quería jugar lo del destierro. He misclickeado. Os juro que he misclickeado. ¡Ah, es letal! 4 y... 4 y... Vale, buah. Hemos perdido la partida por misclic. He ido a arrastrar esta carta y he arrastrado la otra. Era victoria, ¿eh? Era victoria. Hemos ganado la partida. Si no fuese por el misclic. Juegué. Dos partidas, dos victorias. Para este mazo. Moral. Victoria moral, ¿vale? Aunque sea... Aunque me haya equivocado el misclicke. Quiero arrastrar la carta que no quería. Además, lo he dicho. Juego los dos encantamientos. ¡Tas! Misclicke. Juego la carta que no quería. Victoria moral, igualmente. Para el mazo. Muy buena, la verdad. Es que... Con ese... Con ese encanto... Bueno, salvo que tuviese otro espíritu más de topar. Que también podría ser que lo tuviese y nos ganaba igualmente. Puede ser que tuviese ataque al lado, incluso. O cosas así. Y nos ganaba igualmente. Pero victoria moral en el sentido de que... No hemos estado tan lejos de perder la partida. Misma mano de antes de jugar de primer turno o tercer turno. Volvemos a salir. No me lo puedo creer. Hemos salido a las tres partidas. Vamos a hacer mulligan porque... Quiero jugar a luego de segundo turno. Estoy leyendo bien la hidra esta. Por si acaso hay algo que no he leído bien del texto. Como ya sabéis... Soy un poco despistado. Lo acabo de demostrar. Bueno, eso no ha sido despista. Ha sido que he clicado mal sobre la carta que no quería. Y la he arrastrado. Sobre la pantalla. Y se ha jugado sola. Venga, nos la vamos a quedar. Obviamente tenemos una jugada de segundo turno. Y de tercer turno. Lo más inteligente sería quitarse el cino biogénico. Del cual ni siquiera tenemos dos verdes para poder jugarlo. Y llevamos cuatro copias. Es un hechizo caro. Creo que es lo más inteligente. No, más tierras. No, vamos a empezar... Con esto. Porque puede crecer por sí mismo. Simplemente cuando juguemos a otras criaturas. Oh, y muchas llanuras. Salida lenta. Otra tierra más. Solamente hemos robado tierras esta partida. Qué lástima la partida anterior. Qué rabia. A lo mejor no ganábamos igualmente. Aunque no hubiese hecho el misclick. Eso os ha pasado alguna vez jugando Magic físico con las cartas. Estás así y tal. Eliges una carta. La sueltas y... ¡Ay, no está! No. La coges y la vuelves a poner en la mano. Eso es legal. En Magic físico es legal. Desgraciadamente en Magic Arena no se puede hacer. ¿Qué hacemos? Nos cargamos el Jace. No es muy bueno. Tampoco tenemos una jugada mejor. Vamos a... Vamos a cargar un Jace. Venga, va. Es más que nada por aprovechar el turno. Vaya salida lenta con mulligan. Buah. Es imposible que ganemos. Lleva cuatro colores de momento. Estamos viendo. Esto es bueno ahora, ¿eh? Ahora es bastante bueno. Justo en este momento. ¿Qué le ha jugado nuestro rival? Una truta del paraíso. Lo que nos indica es que el rival no lleva efectos de destrucción masiva. No va a llevar una ira de dios o algo por el estilo porque mataría su propia criatura. No lo habría jugado, supongo. A ver, quinto maná, ¿vale? Tiene cinco de maná. No me digas que nos ha ganado. ¿Es el mazo de combo? Si es el mazo de combo de neoforma ya hemos perdido. Lo es. Le voy a exiliar el bicho que tiene. Pero vamos, yo creo que este turno ya nos ha ganado, supongo. Si no sabéis cómo funciona el combo de neoforma, básicamente, al sacrificar una criatura de coste el que sea, se busca una criatura de coste uno más. En este caso, de coste tres. La criatura que se busca es una criatura que copia un hechizo. Como hay un neoforma que no se ha resuelto todavía, que lo ha copiado. Luego, con el atra de tormentas, va cogiendo magas del lanzamiento doble de estas, con las cuales va copiando la neoforma que ha quedado todo el rato ahí pendiente, que nunca se llega a resolver, se queda ahí esperando. Y luego, cuando se le acaban las cuatro magas del lanzamiento doble, lo que hace es buscar carta como imitadora del lago espejo. También es coste tres y entra en juego como una copia de la maga del lanzamiento doble. Y cuando se le acaban esas de ahí, lo que hace es buscar imagen reflejada, que también entra como una copia. Y por último, lo que busca es un muro que da prisa a todas sus criaturas y ataca con todo y te mató. Y con esto incluso, de hecho, si hace la habilidad de... ¿cómo se llama? De espolear, gana un ataque adicional ese turno. Así que te pega de 40. El problema de este mazo es si el rival gana 50 o 60 vidas. Bueno, sí, no ganas en un turno, pero ganas en dos turnos, porque has metido 10 criaturas en mesa. Muy bueno el mazo de combo de neoforma. Esta partida sí que era imposible que le ganásemos, porque su mazo, como veis, te comba de tercer, cuarto turno fácilmente, de cuarto turno, muy fácil de cuarto turno. Y el nuestro gana de sexto turno. Básicamente es un mazo lento, pero gracioso, ¿no? Me da mucha rabia la parte... Joder, es que siempre tengo que chafar los vídeos con alguna tontería, ¿eh? Siempre ocurre alguna tontería, un misclick, ya ves tú, para chafar el vídeo. Pues no voy a borrarlo, lo voy a subir tal cual, no voy a perder más tiempo. Algunos vídeos hago chafas, o sea, si me veis chafarla en vídeos, imaginad las que no veis, que no subo, digo, este vídeo va a media hora aquí grabando y al final, justo en el último minuto, yo qué sé, solo tenía que atacar, o solo tenía que bloquearle, y se me ha pasado el paso de bloqueadores, así todos los días, 50 veces. No sabéis lo duro que es ser yo. A su vez, lo poco que me importa. Tal vez eso es muy positivo también, claro, lógicamente. Porque si estuviese todo el día torturándome con cada fallo y con cada... Buah, no podría vivir, me tendría que suicidar. A ver, supongo que la mentora del conclave es lo más inteligente. Porque todos los contadores que pongas, se les suma un contador... No, es el mismo mazo de antes. Verde, azul, reflejo de posibilidad, es el mazo de combo de antes. No podemos ganar. Es que no podemos ganarlo, es que es demasiado. Vale, pagamos X igual a 2, entra con un contador extra. O sea, que es un 3-3. No podemos ganar porque es demasiado rápido. Te gana de cuarto turno. Y ya digo, nosotros no somos rápidos. Nuestro mazo es un mazo de quinto turno. Seguramente ya con este reflejo de posibilidad y este anticipar ya haya encontrado sus dos piezas del combo. Y ya estemos perdidos seguramente. No sé si hacer ya esto o esperarnos al siguiente turno. Venga, vamos a hacer lo siguiente. Como no podemos ganar este turno... Como no podemos ganar este turno, me voy a esperar al siguiente. Y en el siguiente turno, con la solidaridad de Basi... Veis aquí lo mismo, misclicado. No quería jugarla, solamente la he mostrado. Si no nos mata este turno, ganamos. Nosotros que pegamos... Ya está, se acabó. Ya hemos perdido otra vez. Otro que decía que este mazo, cuando toca un mazo tier 1, un mazo competitivo, no vas a ganar. Mazos casuals, sí. Por ejemplo, antes al mazo de espíritus seguramente lo podríamos haber ganado. Veis, se hace lo mismo. Antes copia la neoforma. Hay dos neoformas. Se resuelve la primera con la que busca la maga. Y queda la segunda neoforma esperando. Es la neoforma que copia. Sacrificando. Ya no hace falta sacrificar, por cierto, porque es un coste adicional. Pero con la maga copias el hechizo. Ya está pagado el coste. Por eso no hace falta sacrificar una segunda criatura. Vamos a conceder. Vamos a echar una última partida. De lo que esta está perdida. Y a ver si nos toca un emparajamiento normal, ¿no? Porque da un poco de pena, ¿verdad? Que no haya, digamos, un modo de juego casual, ¿no? Que sencillamente te pongas a jugar en la única partida amistosa que hay, digamos, dentro de Magic Arena y te salgan todo el rato los mazos tier 1. Bueno, nos han tocado una Zurus de control, que es tier 1. Una Spiritus Band, que es de las mejores mazos también de histórico. No nos engañemos. Aunque sea poco popular, es muy bueno. Y luego dos neoformas que no te dejan ni jugar. Bueno, ni juegan ellas ni juegas tú. O sea, sencillamente van a su bola. Se buscan sus dos piezas del combo. Te convenía, Dios. Vale, tenemos segundo y tercer turno. Nos vale. Hemos salido las cinco partidas que hemos jugado. Que no me lo puedo creer. Esto no me pasa nunca. Normalmente, ya lo sabéis, normalmente es al revés. Oh, ¿qué es esto? Mono Blue Tempo puede ser. Puede ser Mono Blue Tempo. Vamos a meter esto en mesa. Puede ser Mono Blue Tempo o Azorius Flyers o algo así. Qué bonitas son estas tierras de Europa. Mono Blue, Mono Blue Tempo. Así que es muy posible que nos contraré este todos los hechizos que juguemos de aquí en adelante. Malas noticias. Se va a hacer muy pesado esto, pero vamos a intentarlo. La Mono Blue Tempo. Esto me extraña muchísimo que haya entrado el hechizo. Le pongo el contador a sí mismo para que se ponga contador sobre el azote, lógicamente. A ver, tendrá Anular Invocación, Ladronzuelos Atrevidos. Tendrá también Merfolk Trickster en Baucodal de Tritón, se llama en español. A ver, a ver, ¿nos lo va a subir a la mano? Efectivamente, nos lo sube a la mano con Ladronzuelos, lo cual no es malo del todo porque, bueno, ha perdido el turno. Ha gastado ya un hechizo que es bueno. Y nosotros hemos hecho que esto crezca. Ya pega de dos, ojo, eh. Ya le tenemos contra las cuerdas. Estará bien robar tierras. Si robo dos tierras seguidas... Vamos a intentarlo otra vez. Supongo aquí ya sí que nos vamos a llevar counter. Estoy un poco anonadado, eh. Nada, quemos pues. A ver qué sorpresa nos da ahora. No hay sorpresa. Vale. Es muy raro que una Monoblue Tempo, que se basa en jugar todo el rato counters, no te contrarreste nada. Con seis cartas en mano. Ahí roba carta. Pues, oh, iba a decir, tenemos nosotros más pegada que él, pero está ahí la cosa. Con estos vientos favorables, cuatro y dos, seis y dos, ocho es casi letal el siguiente turno. No, le quedó un mana. Lo peor que puede tener es Spell Pierce. Ahora, darle hechizo. Es por ello que voy a empezar con esto. No, hay que empezar con esto. Hay que empezar con esto para poner contadores extra. Es que esto nos va a echar un horadar al hechizo. Esto va a ser contra el estado. Por eso no quería jugar esto lo último, ¿no? Por un horadar al hechizo. Pero bueno, no ha habido más remedio. Pero bueno, no tiene contes este hombre. Tendrá un anular invocación como mínimo. Porque si no somos letales en este ataque. Si no tiene nada, hemos ganado. Bueno, puede bloquear, ¿eh? Puede echar un... Tenía el anular invocación, efectivamente. Pegamos de siete. Le dejamos a ocho. O sea que seguimos siendo letales el siguiente turno. Espero que él no haga otro más uno, más uno de estos y nos gane. Vale, nos pega de ocho. Nos quedamos a dos. Vale. 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 No podemos hacer más que atacar. Atacar y rezar. A ver sus tres últimas cartas de la mano. A ver cuál de ellas le valen. No podíamos hacer... Mono Blue Tempo. Uno de los mejores mazos del formato. No era una Mono Blue Tempo normal. No llevaba counters. Solamente llevaba dopadores y un salmon, ¿no? Pero no se hagan igualmente. Bueno, pues nada. El mazo está bien. Muy original. Me ha gustado mucho. Muy chulo. Ya digo, una pena que no haya un modo de juego que sea casual, ¿no? Para jugar mazos bizarros, mazos random. O que el mismo juego te empareje, ¿no? Si nota que llevas un mazo casual, que te emparezca con gente que lleva mazos casual. Un poco para que haya más igualdad y más variedad y más diversión, ¿no? Una pena. Pero bueno, si el mazo me ha gustado mucho, muy original. Muchas gracias, Rasca, por haberlo compartido. Es un mazo de cienos. Los únicos cambios que podríamos hacer serían dejar de meter tantos cienos. Y yo creo que no merece la pena. Si queréis, si acaso, para convertirlo a estándar, metéis esa serpiente recta roca en lugar de los cienos biogénicos. Y si queréis hacer mejor el mazo también, quitando los cienos biogénicos porque son un coste 5. Fijaos que no lo hemos llegado a jugar nunca. Es que no llegas a coste 5. O sea, mueres antes de llegar a coste 5. O muere el rival o mueres tú antes de ese turno 5. Es muy bonita la idea del cieno biogénico. Pero una pena que sea tan costoso o tan lento para los rápidos que están los formatos. Ya digo, mientras no haya un modo de juego que sea casual. Eso sí que sería bueno para ese tipo de mazos, ¿no? Así que bueno, nada. Un mazo súper divertido. Me ha gustado mucho. Muy original, sinceramente. Muchas gracias por haberlo enviado a Rasca. Espero vuestros mazos en el mazo del suscriptor en Discord. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Por cierto, así como el listado de este mazo también lo tenéis debajo del vídeo en la descripción. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!